Dios le bendiga amados y bienvenidos a este servicio este día martes donde nos congregamos para adorar al Señor y ir a su hogar y ir a su lugar de su habitación a través de estas ondas cibernéticas y esperamos muchas bendiciones en este día aquí comenzando prácticamente la semana y gozar de las bendiciones de Dios y eso lo que queremos es traerle inspiración una predicación que le anime y gozarnos en las ricas bendiciones del Señor vamos a orar padre gracias por la oportunidad que tenemos este día martes de congregarnos y venir a ti en adoración pedimos a Dios que tú llenes este santuario llene el lugar de tus hijos también cada habitación y satura el ambiente Señor que no vaya a haber ninguna limitación a través del sistema cibernético podamos transmitir la luz del evangelio palabra de inspiración y fortaleza a cada uno de nuestros hermanos y permite Dios que al adorarte se llene el lugar de tu gloria en Cristo Jesús oramos amén y amén adoremos al Señor con estas alabanzas vamos a levantarnos las voces vamos a levantarnos las voces te exaltamos Dios venimos adorarte adorarte cantemos adorarte adorarte adorare a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Adoraré, adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Una vez más Adoraré, adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Adoraré, adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Conmigo bueno el nacido, su misericordia sobre mí 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 Adoraré, adoraré a mi Señor Yo entraré en su santo templo para adorarle Conmigo bueno el nacido, su misericordia sobre mí 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 Adoraré, 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 adoraré. Adoramos Dios, adoraré, 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 adoraré. Alabado es el Señor que bueno es adorar a Dios Que bueno es adorar a Dios y llenar el lugar con la presencia de Dios Quiero invitarle amados a entrar en un momento de oración Quiero orar por sus peticiones y entendemos las presiones que cada familia está pasando en este momento Y estos días de incertidumbre en la cual vivimos Dios es fiel, Él nunca cambia, Dios está en control Y quiero amado a través de esta oración fortalecer su fe Que usted puede estar confiado en el Señor Oremos juntos Padre te damos gracias por esta bella oportunidad que tenemos de poder venir ante tu altar Señor le hemos llenado este lugar y este momento de adoración Y hemos glorificado tu nombre y tu presencia satura el ambiente Satura este momento de intercesión Y extiendo Señor mi oración para mis hermanos que están pasando por enfermedad Dolor, aflicción Oh Padre enviamos la palabra de sanidad Reprendemos todo dolor y declaramos sanidad en el nombre de Jesucristo Enviamos oración para las familias que pasan por momentos de dificultad Señor Las presiones económicas También Señor las familias estando juntas Tantas horas Obra paz y tranquilidad en cada hogar Señor Y bendice el ambiente familiar Que tus hijos puedan disfrutar de tu paz que sobrepasa todo entendimiento Y mira aquello Señor que están navegando los momentos de pérdidas de seres queridos Trae consuelo y fortaleza Anima Señor en una forma milagrosa Que podamos ver Señor Personas ser llenas de fortaleza Aún en medio de la tormenta Y pedimos Dios que tú puedas recompensar los esfuerzos Oh Señor el sacrificio que hacen los médicos y las enfermeras Y todas las personas que están al frente Señor De esta pandemia Señor Que puedan ellos ser recompensados Señor Por tu gracia, tu presencia sobre ellos Apreciamos el sacrificio y esfuerzo que ellos hacen Y Señor finalmente oramos para sabiduría sobre los líderes Señor de gobierno y líderes de iglesias y denominaciones Y Padre personas que hacen decisiones que impactan a tantas personas Dale sabiduría de lo alto para poder decidir correctamente Y puedan Señor pensar en aquellos que están marginados Y echado a un lado que puedan considerar Señor Su vida y su condición también Antes de hacer decisiones que vayan a impactar a tantos Y Señor vivimos confiados Porque sabemos que el fin de este azote viene ya pronto Prepáranos Señor para esa transición Sabemos que tú estás sentado en tu trono Estás en control y nos llenamos de esperanza Sabiendo que la bendición viene La prosperidad viene, la tranquilidad viene La sanidad viene, la contestación viene para nosotros Tenemos que mantenernos firmes a ti Bendice todo lo que vamos a hacer Bendice la predicación de la palabra Cuando nos ponemos ante tus pies Señor Háblanos claramente En Cristo Jesús oramos Amén y Amén Dios le bendiga Busca un lugar cómodo ahí Con su Biblia y su libreta Y vamos a recibir al Pastor Veraldo Acosta Que viene para traernos el consejo de la palabra En esta ocasión Pastor con nosotros Gracias Pastor Dios le bendiga En esta preciosa tarde Dios es bueno Dios es maravilloso Dios es ¿Qué podemos decir? Dios es Y seguirá siendo Yo espero que usted esté siendo bendecido en su hogar De la misma forma que nosotros estamos siendo bendecidos aquí en este lugar Es un privilegio el poder compartir con ustedes Esta reflexión, esta palabra en estos minutos Esperando que pueda alimentar tu espíritu Y tú puedas fortalecerte Y poder entender de que Dios es el Dios que tiene control de todo Bendecimos a cada uno de los hermanos que nos están viendo En esta tarde quiero hablar contigo Un tema que está en mi corazón Creo que es apropiado para lo que estamos enfrentando Recuerdo cuando niños Una de las cosas más difíciles que para los niños Es el poder estar tranquilo Yo recuerdo que nuestros padres siempre nos decían Mira muchacho Siéntate en ese lugar No te muevas de ahí Hasta que yo no te diga Y uno se quedaba Pero después de 30 segundos Le entraba como una inquietud a uno Como que la silla le hacía algo Y usted lo que quería era levantarse Porque no podíamos estar tranquilos Y eso es algo natural en el ser humano Y mientras meditaba en lo que iba a hablar Me trae a la memoria Que una de las cosas más difíciles Que nosotros estamos enfrentando en esta pandemia Para muchos quizás no es el virus en sí Sino el poder estar tranquilo en sus hogares Que lo lleva a cierta desesperación Por la circunstancia de que vivimos en una ciudad Donde todo es de movimiento Todo es rápido Donde no podemos estar tranquilos Porque el sistema no demanda a movernos en cierta velocidad Pero como humanos se nos hace a nosotros El estar tranquilo En el Salmo 46 El salmista llega a entender ciertas cosas Y el Salmo 46 Específicamente el verso 10 El salmista escribe y dice Está quietos Y conoced que yo soy Dios Seré exaltado entre las naciones Enaltecido seré en la tierra Dice Jehová de los ejércitos está con nosotros Nuestro refugio es el Dios de Jacob Y en esta tarde quiero compartir contigo Uno minuto bajo el tema Está quietos Estemos tranquilos Mi hermanos y mi hermana Yo sé que para nosotros se nos hace bien difícil El domingo el pastor decía Que en medio de toda esta pandemia Aunque tengamos un apartamento de 200% Llega un momento a nuestra vida Donde se pone pequeño Porque estamos impacientes Nos sentimos acorralados Queremos correr Queremos salir Pero las circunstancias y los momentos que vivimos Nos llevan a nosotros Que no es nuestra voluntad la que tenemos que hacer Si no escuchar lo que dicen los médicos Si lo traemos al mundo espiritual Hay muchos de nosotros que queremos avanzar Tan rápido y adelantárnosle a Dios En los propósitos y en los planes que Dios tiene para nosotros En las cosas que podemos enfrentar en nuestro diario vivir Y hay momentos donde Dios nos dice a nosotros Está quietos ¿Por qué estar quietos? Porque no todo en la vida Tiene que llevarse rápidamente Hay momentos donde tenemos que hacer una pausa Por eso es que usted y yo Vemos que en muchos de los salmos Hay una palabra que se inserta En muchos de los capítulos Que se llama Selah Eso quiere decir Toma una pausa En términos nuestros Relájate Respira profundo Y mira a tu alrededor Para que volvamos nuevamente A seguir la jornada Que tú y yo seguimos Pero hay momentos donde nos desesperamos Momentos donde queremos salir corriendo Momentos donde queremos Llevarnos el mundo por delante Pero no todo es rápido Y si Dios nos dice a nosotros Que estemos quietos Tenemos que entender Y estar bien al claro De que hay un motivo por la cual Dios nos dice que estemos quietos Y el salmista Escribe Está quietos Y conoce Que yo soy Dios Ahora ¿Por qué el salmista Dice que estemos quietos? Si usted lee los primeros versos Usted se va a poder Dar cuenta Porque el salmista Escribe Y dice que estemos Tranquilos Él dice Dios es nuestro amparo Nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio En la tribulación Por tanto No temeremos Aunque la tierra sea removida Queriendo decir Que estaban pasando Momentos difíciles Pero él entendía Que por más que se afanase No iba a poder Superar la crisis Sino que Tener que rendirse En un todo A Dios Y el salmista Escribe y dice Está quietos ¿Por qué necesitamos Nosotros estar Tranquilos O quietos? Porque el salmista Aprendió A confiar En Dios Y a entender Que Dios Es quien Tiene el control De toda La circunstancia Aún De la misma naturaleza Porque Él pudo ver Como sus familiares En el desierto Dios se lo traga Y pudo entender Que es un Dios Poderoso Entonces hay momentos Donde tú y yo Tenemos que estar Tranquilos Y en este salmo Hay una declaración De Dios Que se revela Como el Dios Soy Está quieto Y conoce Que yo Soy Dios En otra palabra No es el hombre No es la ciencia No es la inteligencia El que tiene El control De tu vida De mi vida De lo que estamos Pasando Se llama Jehová De los ejércitos Es que no Entonces Cuando yo entiendo Que Dios Tiene control De mi vida Entonces No le doy Mucha importancia A lo que está Enfrente De mí Sino que me Mantengo Tranquilo Y confiado Porque llego A entender Que Dios Es Que está De mi lado Cuando tú y yo Entendemos Y sabemos Que Dios Está De nuestro lado No podemos Tener miedo Podemos Estar Tranquilos Y el salmista En el salmo 23 Hace una Declaración Poderosa Y él dice Que aunque Ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal Alguno Porque tú Estarás Conmigo Pero entiendo Que el estar Quieto Tranquilo Es bien Difícil Para ser humano Ahora El estar Quieto ¿Qué es El estar Quieto? Para mí El estar Quieto Es no Turbarme En cuanto A los Problemas Que yo Enfrente Sino Mantenerme Tranquilo Y confiado De que Dios Va a hacer Lo que Él necesita Hacer Una de las Cosas Que nuestros Hijos Aprenden De bien Pequeño Es A confiar En sus Padres Que no Importa Lo que Enfrenten Cuando Ellos Están Con Sus Padres Ellos Pueden Hacer Lo que Quieran Hacer Y van A estar Tranquilos Porque Saben Que sus Padres Están Ahí Para Socorrer No Importa Lo que Tú Y yo Estemos Enfrentando Yo sé Que para Muchos Esta Pandemia Este Virus Lo ha Sacado De la Normalidad Y Llega Momento De Desesperación Pero Yo Quiero Que Tú Entiendas Lo que Dice El Salmista Que Dice Está Quietos Y Conocer Que Yo Soy Dios Si Buscamos La palabra Original De lo que Es Estar Quieto Significa Estar Tranquilo O sea Cuando Yo estoy Tranquilo No me Muevo Y No Solamente Estar Tranquilo La Palabra Quieto En El Original Es Volverse Débil En Otra Palabra Cuando Yo Estoy Débil Es Porque No Tengo Ninguna Solución No Tengo Ninguna Fuerza No Puedo Hacer Nada Por Mí Mismo Queriendo Decir Que Tú Y Yo Tenemos Que Dejar Que Sea Dios Quien Haga Lo Que Él Necesita Hacer Por Nosotros Por Más Que Tú Y Nos Afanemos Por Más Que Tú Y Nos movamos Por Más Que Tú Y corramos Por Más Lo Que Puede Hacer La Diferencia En Tu Vida Y En Mi Vida Es Que Cuando Tú Y Yo Entendemos Que Está Fuera De Nuestro Control Yo Siempre Digo Yo Me Tiro Al Abismo Con Fe Creyendo Que La Mano De Dios Me Va A Sostener Entonces Cuando Yo Entiendo Que Está Fuera De Mi Control Lo Que Tengo Que Hacer Es Empezar A Descansar En Dios Porque Al Final Del Día Dios Tiene El Control De Todo Que Te Quiero Decir Escúchame No Te Desespere Siempre He Dicho A Través De Todas Estas Cosas Este Viritus Que Tú Y Yo Estamos Enfrentando Ante Dios Se Va A Desaparecer Pronto Date Tranquilo Lo Que A Veces Tenemos Que Preguntarnos Señor Que Necesito Aprender En Medio De Esta Quietud Que Tú Me Quieres Enseñar En Medio De Todo Este Proceso De Quietud El Domingo El Pastor Predicaba De Job En Todo Su Proceso Hubo Momento Donde Job Se Sentó Tranquilo A Esperar De Tal Forma Que Aún Maldijo El Día En Que Nació Porque Estaba Desesperado No Entendía Pero Que Bueno Cuando Él Puede Confiar En El Dios Todopoderoso Y Luego Al Final Él Decía Wow De Oída Te había Oído Más Ahora Mis Ojos Te Ven Que Bueno Cuando Tú Y Yo Podemos Entender Que Aunque Todo A Nuestro Alrededor Este En Una Turbulencia Este Medio Oscuro Este Medio Cayéndose Medio Incierto Tú Y Yo Mantenerlo En Paz Y Seguridad Tranquilo Porque Nuestra Confianza Está En Dios Entonces ¿Qué Tengo Yo Que Hacer Para Mantenerme Tranquilo ¿Qué Necesito Yo Hacer En Medio De Todo Lo Que Enfrento Sabiendo Que Llega Un Momento Desesperante Y No Tengo La Solución Lo Que Yo Tengo Que Hacer Es Dejar De Confiar En Mis Habilidades En Lo Que Yo Sé En Lo Que Otro Me Puede Ofrecer Y Mantenerme Tranquilo Y Confiado Para Ver Que Dios Tiene El Control Y Que Al Fin De Todo Dios Se Va A Glorificar En Medio De Todas Estas Cosas ¿Por Que Dios Me Manda A Estar Tranquilo Primero Hay Cosas Que Están Fuera De Nuestro Control Y De Nuestro Alcance Que Solo Él Puede Hacerla Por Nosotros Por Más Que Tú Y yo Nos Afanemos Tú Y yo No Somos Científicos No No Somos Experto En Viru Para Para Arreglar Esta Situación Así Que No Te Afanes Tranquilo Estate Quieto Porque Dios Tiene El Control De Todas Las Cosas Antes De Este Viru Originarse Ya Dios Lo Tenía En Sus Planes Tú Me Vas Dicir Wow Pero Que Dios Más Justo Que Manda Estas Cosas No Dios Es Justo Lo Que Tú Y yo No Sabemos Es Por qué De La Cosa Pero En Dios Todo Tiene Sentido Y Dios Tiene El Control Lo Segundo Que Tengo Que Hacer Es Que Necesito Aprender A Confiar En Dios Y Una De Las Cosas Que Nosotros Como Humanos Tenemos Es Que Muchas Veces Decimos Así Yo Confío En Dios Yo Creo En Dios Pero Cuando Vienen Los Momentos Difíciles Se No Hace Difícil Aplicar Lo Que Hemos Confesado Y El Salmista Entiende Y Dice Mira Aunque La Tierra Sea Removida Aunque Se Traspasen Los Montes A La Mar Eso Está Fuera De Mi Control Pero Lo Que No Está De Fuera De Mi Control Es La Certeza Y La Seguridad Y La Confianza Que Yo puedo Tener En Dios Todopoderoso El Dios Que Yo Es Experimentado Y Si Él Me Dice Está Quieto Y Conocer Que Yo Soy Dios Entonces Voy A Reposar En Esas Promesas Y Voy A Dormir Y Estar Tranquilo Y En Paz Porque Si Mi Espano La Alta Presión Puede Afectarte Entonces Se Complica La Cosa Tranquilo Dios Tiene El Control Porque Tengo Que Estar Tranquilo Porque Luego Que Pase Todas Estas Cosas Tú Y Vamos Tener Que Testificar De La Grandeza De Dios Porque Mira Al Final De Toda Esta Pandemia Hay Que Darle Crédito A Los Expertos En Medicina Y Todas Estas Cosas Pero Quien Se Va A Llevar La Gloria Y La Honra En Medio De Todo Esto Es El Que Está Sentado En Su Trono El Que No Ha Perdido Una Batalla El Dios Todopoderoso Olvídate De La Gente Si Dios No Le Da La Capacidad A Llego Médico Para Que Aprendan A Resolver Esta Pandemia No Lo Harían Porque No Son Nuestra Capacidad Nuestra Fuerza Nuestra Inteligencia Todo Eso Es Porque Dependemos De Dios Y Al Final Del Día Dios Tiene Que Ser Glorificado Y El Salmista Entendía Todo Esto Por Qué Porque En El Verso Uno Él Dice Dios Es Mi Refugio Y Es Nuestro Amparo Nuestra Fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En La Tribulación Entonces Dios Era Su Refugio Dios Era Su Auxilio Dios Es Nuestro Vencedor Tú Y Yo Necesitamos Estar Tranquilos Hay Una Canción Que Dice Mi Confianza Está Puesta En Dios Estos Tres Se Convierten En Uno Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Entonces Si Dios Es Con Nosotros Quien Contra Nosotros El Estar Tranquilo Y Quieto Es Entender Que No Importa Lo Que Enfrentemos Dios Tiene Control Cuando Usted Lee La Historia De Daniel Cuando Lo Van A Tirar En El Foso De Los Leones Daniel No Se No Se Turbó Daniel No Se Puso Inquieto Daniel Fue Confiado En El Dios Que Él Servía Y Aquellos Leones Que Lo Iban A Devorar Se Convirtieron En Almohadas Acolchadas Para Que Él Durmiera Tranquilo Porque Porque Él Entendió Que Él No Podía Hacer Nada Si No Descansar Y Estar Quieto Y Conocer Que Yo Soy Dios Porque Al Final Del Resultado De La Historia De Daniel Aquel Hombre Tan Fuerte Tuvo Que Entender Que Daniel Tenía Un Dios Más Poderoso Que ellos Entonces Mis Amados Queridos Si Dios No Manda Nosotros A Estar Tranquilos Que Que Lo Que A Te Te Preocupa Porque Dios Dice Estarte Quieto Y Si Dios Me Dice Está Quieto No Tienes Nada Que Preocuparme Yo Lo Que Necesito Es Entender Que Su Gracia Es Suficiente Para Mí Que Él Puede Suplir Todas Mis Necesidades Y Él Puede Tener El Control De Todo Lo Que Yo Enfrente En Mi Diario Vivir No Te Preocupes Por Lo Que Tú Y Yo Vemos De Lo Que Está Frente A Nosotros El Dios Que Tú Y Yo Le Servimos Te Dice Que No Te Muevas Que Esté Tranquilo Porque Él Tiene El Control De Todo Salmo 125 Verso Uno Dice Los Que Confían En Jehová Son Como El Monte De Sion Que No Se Mueven Sino Que Permanecen Para Siempre En Otra Palabra Si Confío En Jehová Me Voy A Mantener Tranquilo Que Aunque Vengan Vientos Y Marea Voy A Permanecer Estable Donde Estoy Porque Dios Me Tiene En Sus Manos No Importa Lo Que Tú Yo Enfrentemos No Importa La Circunstancia Incierta En La Vida Si Dios Está Con Nosotros Y Hemos Aprendido A Conocerle Entonces Todo Lo Que Venga Para Mí Será De Bien Todo Lo Que Venga Para Mí Será De Bien Aún El Virus Que Tú Y Yo Estamos Enfrentando Es Para Bien Porque Dios Se Va A Glorificar Entonces Dios Dice Está Quieto Y Conocer Que Yo Soy Dios Que Significa La Palabra Conocer O Conocer Y Es La Palabra Según El Diccionario Es Tener Una Idea De Una Persona Por Haberla Visto Oído O Tratado En Otra Palabra Si Yo Digo Yo Te Conozco Es Porque Ya Yo Te Vi Yo He Tratado Contigo Ya Yo Establecido Cierta Relación Contigo Y Ya Sé Como Tú Eres Entonces Cuando El Salmista Dice Está Quieto Y Conocer Que Yo Soy Dios Es Porque Ya Tú Y Yo Hemos Establecido Cierta Relación Con Dios Hemos Visto Y Experimentado Que Si Él Lo Hizo Ayer En La Circunstancia Y Los Problemas Que Enfrentamos En El Día De Hoy En Medio De La Tormenta Y Las Cosas Difíciles Él Lo Volverá A Hacer Porque Yo Sé Que El Dios Que Yo Le Sirvo Es Poderoso Y Fuerte Entonces Tres Cosas Que Quiero Dejar Contigo En Esta Tarde Que Saltan De Este Verso De Estar Quietos Y Conocer Que Yo Soy Dios Lo Primero Es No Este Ansioso O Ansiosa Busca Dios Y Va A Tener La Paz Cuando Yo Me Aferro A Dios Entonces Entonces Mi Ansiedad Tiene Que Disminuir Porque Dios Tiene Control De Mi Situación Filipense 4 Versos 6 Y 7 Dice Por Nada Esté Afanoso Si No Sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En Toda Oración Y Ruego Con Acción De Gracia Y Luego Dice Y La Paz De Dios Que Sobrepasa Todo Entendimiento Guardará Vuestros Corazones Y Vuestro Pensamiento En Cristo Jesús Quiere Decir Que Cuando Estoy Ansioso Tengo Que Entender Que Al Que Yo Necesito Buscar Es A Dios Y En Medio De Esa Quietud Cuando Vengan Esa Ansiedade Corre Hacia Dios Hay Una Canción Que Dice Yo Y Él Corrió Hacia Mí Y Yo Corrí Hacia Él Y Me Abrazó Y Me Dijo Mi Hijo Soy Que Bueno Es Sentir Esa Paz Cuando Nuestros Hijos Están En Medio Del Peligro Que Están Un Poco Ansioso Cuando Ellos Nos Ven A Nosotros Corren En Esa Seguridad Hacia Nosotros Y Van Estar Quietos Porque Encuentran Un Refugio Y Una Protección En Medio De Estas Crises En Medio De Tus Problemas En Medio De Tu Ansiedad Corre Hacia Dios Y Dios Te Va A Dar La Paz Lo Segundo Que Salta Y Puedo Sacar Del Texto Es Que Tengo Que Empezar A Renovar Diariamente Mi Pensamiento Y Cuando Yo Renuevo Mi Pensamiento Dios Me Va A Guiar Por Sendero De Paz Filipense Capítulo 4 Versos 8 Y 9 Dice Por Lo Demás Hermano Todo Lo Que Es Verdadero Todo Lo Honesto Todo Lo Justo Todo Lo Puro Todo Lo Amable Todo Lo Que Es De Buen Nombre Si Hay Virtud Alguna Si Algo Digno De Alabanza En Esto Pensar Lo Que Aprendiste Y Recibiste Y Oíste Y Viste En Mi Esto Haced Y Dice Y El Dios De Paz Estará Con Vosotros En Medio De La Quietud Donde El Señor Dice Está Quieto Y Conocer Que Yo Soy Dios Cuando Él Dice Que Va A Conocer Que Él Es Dios Es Que En Medio De Turbulencias De Angustia Persecución Tribulación Tú y Yo Vamos Estar Tranquilos Porque Dios Tiene Control De Todo Lo Tercero Que Quiero Dejar Contigo Es Que Tú y Yo Necesitamos Aprender A A Contentar En Donde Dios No Tiene Muchos De Nosotros Llegamos Estar En Momentos En Lugares Dice No Estoy Bien Aquí Empieza Cierta Inquietud En Nosotros Aprendamos A Estar Satisfecho A Contentar Si Dios Te Puso En Ese Lugar Si Dios Te Dijo Que Estuviera Ahí Si Dios Te Dijo Que No Te Mueva No Te Mueva Porque Hay Una Razón Por La Cual Dios No Ha Puesto En Ese Lugar Pero Entiendo Que Nuestra Nuestra Personalidad Quizás O Nuestra Humanidad No Deje Estar Tranquilo Y Muchas Veces La Impaciencia Destruye El plan Que Dios Tiene Para Tu Vida Porque Nos Adelantamos Destruimos Nos Salimos De Lo Que Dios Quiere Hacer Con Nos Y Si Dios No Dijo Está Quietos Y Conocer Que Yo Soy Dios Es Que Dios Quiere Darnos Una Lección Dios Quiere Enseñarnos Algo Que Tú Y Yo Desconocemos Y Muchas Veces Hablamos Del Poder Poderoso De Dios Pero Cuando Estamos En La Crisis Lo Menos Que Hacemos Es Clamar Al Dios Que Tú Yo Profesamos Que Poderoso Y El Habían Visto Al Señor Reprender Demonio Multiplicar Pan Sanar Enfermo Hacer Esto Hacer Aquello Y Dios Le Dice Crucemos Al Otro Lado Y En Medio Del Lago Cuando Están Cruzando Se Despierta Una Gran Tormenta La Biblia Registra Y Dice Que Se Turbaron De Tal Forma Que Fueron A Despertar Al Maestro Que Estaba Quieto Y Tranquilo El Señor Interesante Porque El Señor Primero Reprende Los Vientos Y La Mar Y Después Le Dice A Ellos Hombre De Poca Fe Por Por Que Dudaste Y Muchas Veces Quizás Muchos De Nosotros En Medio De Esto Que Estamos Enfrentando A Lo Mejor Han Pasado Pensamiento De Duda Acerca De Dios Si Puedes Sanar O No Puedes Sanar Y Yo Te Digo Que Esos Pensamientos No Son De Dios Porque Aún Dios No Haga Lo Que Necesita Hacer Conmigo No Va A Cambiar Lo Es Él Seguirá Siendo Dios Él Seguirá Sentado En Su Trono Él Seguirá Por Encima De Todas Las Cosas Porque Él No Cambia Él No Es Dios De Variación Lo Que Tú Y Yo Tenemos Que Hacer Es Aceptar La Voluntad De Dios Para Nuestra Vida Y Tú Y Yo Necesitamos Quedarnos Tranquilos Donde Dios Dijo Que Estuviésemos Tranquilos Lo Paso Es Que Tengo Que Fortalecerme En Dios En Otra Palabra No Depender De Mi Propia Fuerza Porque Si Dependo De Ella Voy A Fracasar Tengo Que Aprender A Estar Firme En La Convicción De Esperar En Dios Porque Si Dios Dijo Que Esperemos Tarde O Temprano Su Voluntad Se Va A Llevar A Cabo En Nosotros Porque El Dios Que Tú Y Yo Servimos Y Tenemos Es Un Dios Todopoderoso Estemos Tranquilos Estemos Quietos Que Aunque La Tierra Sea Removida Y Se Traspasen Los Montes Al Final Del Mar Dios Está En Control Lo Que Tú Y Yo Necesitamos Hacer Es Aferrarnos A La Promesa De Dios Pablo Lo Escribió Dije Todo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Y Si Todo Yo Lo Puedo En Cristo Que Me Fortalece Aun Cuando Dios Me Diga Que Esté Quietos Yo Voy A Entender Que Soy Más Que Vencedor Porque Porque No Son Mi Fuerza Sino La Promesa De Dios Que Me Ayudarán A Mía Sobrepasar Los Momentos Difíciles En Mi Vida Porque En Mi Obediencia Dios Se Va A Glorificar Padre En Esta Tarde Te Doy Gracias Por La Bendición Y El Privilegio Que Me Ha Dado Señor De Traer Esta Reflexión A Tu Señor Que Podamos Entender Que No Importa Lo Que Suceda A Nuestro Alrededor Vamos A Descansar En Tu Promesa Tú Tu Dice En Tu Palabra Estar Quietos Y Conocer Que Yo Soy Dios Que Aunque Vengan Lo Que Vengan Nuestra Vida Aunque Veamos Que Las Cosas Van De Mal En Peor Tus hijos Tú Lo Tienes Protegido Tus Hijo Tú Tienes Cuidado De Y Hay Promesas Señor Que Tú Nos Mandas A Estar Quietos Y A Reconocer De Que Tú Eres El Dios Todopoderoso Aumenta Nuestra Fe Para Mantenernos Tranquilos En Medio De La Crisis Y Cuando Salgamos De Ella Poderte Dar A Ti La Gloria Y La Honra En Cristo Jesús Amén Y Amén Dios Te Bendiga Dios Te Guarde Nuestro Pastor Aleluya Gloria a Dios Tú No Eres Dios Que Ador Por La María Tú No Eres Dependente De Un De Volta Tú No Eres Dios Que Tiene Con Sin Mi Final Es Tu Plata Por Siempre Dios Será Solo Tú Eres Dios Solo Tú Eres Dios Antes De La Creación En Tu No Estás Solo Tú Eres Dios Y Ahora En Las Buenas Y En Las Malas En Tu Tú Estás Solo Tú Eres Dios Solo Tú Tú Eres Dios Antes de la Creación En Tu Estás Solo Tú Tú Eres Dios Y Ahora En Las Buenas Y En Las Malas En Tu Te Te En Y Tres 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 Y Tres El Señor Aleluya, gloria a Dios Alabado es el Señor Preciosa alabanza amados Y también precioso sermón Que llega a nuestros corazones Estar quietos Donde nos hace recordar amados La importancia Del medio de tantas actividades Y desvíos Poder ponernos en un momento De esperar en el Señor Gloria a Dios y gracias al Pastor Veraldo Amados queremos darle gracias siempre Podemos dar un aplauso De alabanza al Señor Su bendición Y como siempre damos las gracias A cada uno de ustedes Por sintonizar con nosotros Las visitas, sus amigos La información que estamos recibiendo Es que no solamente nuestra congregación Es bendecida pero otros también Aún en diferentes estados Y países nos están escuchando Así que muchas bendiciones Para cada uno de ustedes Apreciamos el tiempo que sacan Para estar con nosotros Amén Y quiero recordarle amados Que todos los días De lunes a sábado Tenemos las reflexiones Pastorales Que salen De nuestro ministerio Por la mañana en inglés Por la tarde El Pastor Veraldo También en español Y luego por la noche La pastora En ir al manzar En inglés también Todos los días De lunes A sábado Estamos trayendo Esos 10 minutos Por ahí De palabra de ánimo Y entusiasmo Para cada persona Así que puede seguir Sintonizando Con nosotros Y también le quiero recordar Antes de recibir la ofrenda Poder recordarle El próximo domingo Estar con nosotros Amados Durante nuestro tiempo De adoración El domingo A las 9 de la mañana Y el próximo domingo Es el día de las madres Así que estaremos Enfocando El sermón Precisamente Hacia Las madres Y todo lo que se van A congregar con nosotros A través del sistema Que tenemos Para hacerlo Padre bendice La ofrenda Que vamos a recibir En este momento Gracias por la fidelidad De tu pueblo Que podamos siempre ver Señor Tu provisión En esta manera Recompensa Al diezmero Recompensa Aquel que da Y aún recompensa Aquel que no puede Porque legítimamente No tiene Que pronto Muy pronto Se unan a nosotros En esta forma De adoración Gracias te damos En Cristo Jesús Amén Y amén Vamos a adorar Al Señor Con estas ofrendas Solo tú eres Dios Antes de la creación En tu forma estás Solo tú eres Dios Y ahora Hay las buenas En las malas En tu forma estás En tu forma estás Solo tú eres Dios Y ahora Y ahora En las buenas En las buenas Y en las malas En tu forma estás Solo tú eres Dios Santísimo Santísimo Magnífico 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 Padre Santo Padre Santo Padre Santo Gracias por este tiempo Tan excelente Que hemos disfrutado Tu presencia En este lugar Gracias por las alabanzas Que hablan a nuestro corazón Aumenta nuestra fe Gracias por el sermón Señor Que nos confronta Para vivir Esa vida Dedicada a ti Llévanos en este día Amarte Con tu bendición Y que podamos Nosotros No solamente Ser bendecidos Pero ser de bendición A otros también Oramos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén Y Amén Yo le bendiga Amado Que tengan un buen día En este día Amén Amén